Puedo dejar al corazón Que volarán libre Repisó sin andar roto Casi insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Todavía anda entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo que hablan Siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelve tal que yo toque contra mis sueños Ay, enperatriz de mis sueños Ay, enperatriz de mis sueños Bueno, por Dios, ¿por qué no me hablas? Si sabes que me estoy muriendo de amor por ti No, no, no Solo quería escucharte A mí también me haces mucha falta Pero no voy a volver a verte, Alejandro No por lo menos Hasta que no aprendas a valorar Que mi amor sí es verdadero A respetarme como mujer Y a darme un lugar en tu vida A mí me duele todo lo que me dices Me duele todo lo que piensas de mí Por eso te pido que me olvides Porque si eso es lo que ves en mí No te quiero en mi vida ¿Qué haces, emperatriz? Aquí jugando ¿Sabes lo que quiero? Muchos dulces Sí, mi niña Tu mamá va a trabajar muy duro Para comprarte una ciudad entera de dulces Mamá, te quiero mucho Eras tan tierna, mi niña Mi pequeña emperatriz ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué no te quedaste chiquita? Te le he hecho mucho daño, mi hija Es que no entiendo ¿Por qué tuviste que sacar a Elisa fuera del país? ¿Por qué lo hiciste? Alejandro, son asuntos personales No quiero tener a Elisa cerca No me gustan sus maneras No estoy de acuerdo en que quiere exponer a la familia ¿Exponer a la familia? Pero escucha lo que estás diciendo O sea, ¿qué daño te puede hacer Elisa a ti? Bueno, si te sirve de algo No quería que estuviera en el país Eso es todo Por eso la mandé fuera ¿A dónde? No lo vas a saber Ni tú ni nadie Es un asunto entre ella y yo ¿Ah, sí? ¿No te olvidas que Elisa tiene a un hijo? Que Elisa tiene a sus hermanas Que Elisa me tiene a mí Gente que la quiere y que se preocupa por ella En ese caso, pues, dejen de preocuparse Mis decisiones son mis decisiones Lo siento si no les gustan Yo a esa muchacha ya no la quiero cerca Y haré lo que esté a mi alcance Para que no vuelvan nunca al país Ok, Patricia Go to the back of the classroom, please And whenever I tell you You come straight to me Ok, stop Turn around, please Thank you Now, 3, 2, 1, go Shoulders, keep your head high Thank you, my love Way better Thank you Elisa, let's take a look at you Ok, ready Walk straight all the way to me 3, 2, 1, go Good Head high Beautiful Stop, turn around Thank you You're gonna have a seat You're welcome Sonia, let's take a look at you Ok, ready, my love 3, 2, stop 3, 2, 1, go Querido papá Hoy comencé unas clases para convertirme en una mujer elegante Voy a estudiar un máster en publicidad Y ahora sí me voy a preparar para cumplir mi palabra Emperatriz jurado va a pagar papá Te lo juro Alejandro, no te voy a pedir un favor y quiero que me lo cumplas Evita meterte en mis asuntos personales Hay cosas que me gustan manejar a mí solo Sí, cosas que afectan a otras personas, ¿verdad? No me pidas una cosa así porque no lo voy a hacer Entonces, tómalo como una orden ¿Perdón? ¿Una orden? ¿Tú me estás ordenando a mí que me quede callado ante una injusticia? Dime, ¿te parece bien lo que estás haciendo? ¿Lo que le estás haciendo a Elisa? Injusticia o no, es lo que yo tenía que hacer Y no permito que ni tú ni nadie me vengan a cuestionar Pues lo siento, lo siento por ti, ¿sabes? Porque todo este tiempo que te conozco he sido tu amigo, he sido tu aliado He sido como tú me lo has dicho muchas veces, como un hijo Pero no voy a permitir, óyeme bien, no voy a permitir que le faltes al respeto a la gente que quiero, ¿me oyes? Serías capaz entonces de enfrentarte conmigo Sería capaz de yo mismo buscar a Elisa Y cuando la encuentre, traerla de regreso a este país Alejandro, quien no está conmigo está en mi contra Pues no me importa Y te voy a decir una cosa más Si hasta el día de hoy justo yo te había guardado respeto Se termina hoy ¿Me oyes hoy? Porque tú me estás demostrando que la dignidad y la lealtad Son cosas que para ti no tienen mayor importancia Tú y yo no tenemos nada más que hablar Y es cierto, tienes razón, la lealtad no me importa Ahora si quiere lealtad, que se compre un perro Son muy leales No te ríes No, es que... Pero ya, a ver, ya, ya Llevamos como una hora hablando del clima De las noticias y digo, si está muy interesante y todo Pero ya, en serio ¿De qué querías hablar conmigo? ¿Que era eso tan importante, eh? No es nada malo, ¿verdad? No, no lo es... Vamos, que no sé, depende de ti Lo que quiero decir es que, pues, que para mí no O para ti sí puede ser malo No, que para mí no es malo Pero que a lo mejor para ti sí Ah... O sea, ¿cómo? Perdóname, perdóname, lo siento, de verdad A ver, lo que quiero decirte Es que, pues, en todas... Todo este tiempo que te he estado dando clase Pues, pues, he aprendido a... A conocerte A admirarte Pero... Pero sobre todo a quererte Ajá Y... Y he estado esperando todo este tiempo Para decirte que si... Pues, eso Que María es el hombre más feliz del mundo si... Si aceptarás ser mi novia Ahora es cuando tienes que decir algo Es que no puedo No sé Si lo sabía Pero vamos, que seguro que hay alguien más que te gusta Pero, pero no, tranquila No, 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 eso es tonto Es que, es que... Es que me quedé así Es que no puedo hablar Sí Sí, ¿qué? Sí quiero ser tu novio Bueno Pero no estás jugando conmigo A ver ¿Estás jugando conmigo? No No, bueno Tú me preguntaste que si quería ser tu novio Sí ¿Crees que te mentiría? No No va a ser fácil hacerme a un lado Ni de tu vida, Alejandro Ni de ti, justo No sé de dónde voy a sacar las fuerzas Pero no me voy a dar por vencida tan fácilmente Te atreves a retarme, Alejandro Te atreves a contrariar mis órdenes No me conoces Ay, no aguanto más aquí Quiero irme ya Quiero volver a mi casa Doña Leonor Yo creo que va a ser muy difícil que vuelva a su casa Pero le doy mi palabra de que voy a encontrarla La forma de sacarla de aquí Cálmese Me duele la cabeza Pienso y pienso en el demonio Justo, del real, es el demonio No, 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 cálmese ¿Sabe qué? Creo que ya encontré a alguien que nos puede ayudar Alguien que está muy cerca de mi corazón Y que estoy segura de que no se negará Tenga fe, doña Leonor No, cálmese Hola, Norma ¿Qué tal, señor? La señora Emperatriz Ay, señor, la señora... ¿La señora qué cosa? La señora te dijo que me digas que no está, ¿verdad? Yo no me quiero meter en problemas, señor Alejandro No, no te vas a meter en problemas, te lo prometo ¿Tú no entiendes lo que significa no quiero verte? No entiendo eso No te vas a hacer que eso Y hay otras cosas que no quiero entender Alejandro, suéltame Alejandro, Alejandro Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío, cariño Ya ¿Te volviste loco o qué? Tú no puedes entrar aquí a mi casa A mi vida como si fueses un ladrón ¿Te volviste loco? Pues sí, sabes, me volví loco Y sí, soy un ladrón Soy un ladrón de tu corazón Alejandro, ya Soy un ladrón, quiero ser un ladrón de tu corazón Ya Mi amor, escúchame Perdóname, pero Ateís Perdóname por haber tardado tanto En darme cuenta de la mujer que eres En darme cuenta cuánto me quieres Mi amor, perdóname Perdóname, por favor Perdóname El mejor día de mi vida Gonzalo se me declaró ¿Qué hago? Ayuda ¿No? ¿No? ¿Qué? Pues, ¿quiere de qué? No sé, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Lo que quieras ¿Pero lo que quiera yo o lo que quieras tú? Perdóname, perdóname Ya, ya, ya basta Yo no sé por quién me estás tomando Pero estás muy equivocado Mi amor Un momento, déjame hablar No he terminado Yo no soy un juguete Que cuando el señor tiene ganas Se porta cariñoso Y cuando no, no Yo lo sé Yo lo sé Pero entiéndeme ¿Sabes qué? Pasaron uno de los momentos más difíciles de mi vida Créeme que yo no sabía Eso es un problema, Alejandro Yo no lo sabía, te lo juro Yo no voy a solucionar tu vida Tuvimos varias, varias oportunidades Pero tú las dejaste pasar Yo lo sé Lo sé, Emperatriz Lo sé Y no sabes cuánto me arrepiento Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí para decirte que te amo Te amo con toda mi fuerza Y quiero pasar el resto de mi vida contigo Mi emperatriz Perdóname Te amo, mi amor Mi decisión está tomada Por favor, sal en este momento de mi casa No seas así No me rechaces en este momento Sal inmediatamente Espérame, espérame No me rechaces Estoy viniendo hasta acá No quiero absolutamente nada contigo Sal de mi casa Por favor Sal de mi casa Sal Adiós Pero escúchame por... Adiós, Alejandro Demasiado tarde, Alejandro Tantas lágrimas que derramé por tu culpa Por tu... Uy, eres demasiado mixto Tú también ¿A qué regresaste? ¿A qué crees? Suéltame No ¿Qué haces? Hago lo que debía hacer hace muchísimo tiempo No, suéltame Desde el primer día que te conocí ¿Ya? ¿A dónde me llevas? Suéltame ¡No estás gustando! ¡No estás gustando! ¡Ah! Agustina ¡Qué sorpresa! Perfecta Espero no ser inoportuna No, no, no Pasa Pasa Siéntate Gracias ¿Quieres algo de tomar? No, no, perfecta Muchas gracias ¿Cómo supiste la dirección? Pues muy fácil Llamé a la agencia de colocaciones Y ahí me dieron tu dirección Ah, bueno, sí, claro Claro Esa agencia Se supone que los datos son confidenciales, ¿verdad? Pero tú... Perfecta Yo vine para hacerte una pregunta Porque todavía no comprendo por qué lo hiciste ¿Por qué te echaste la culpa de robar el reloj? Porque tú no te lo robaste Y quiero saber qué es lo que ocultas ¿Qué? Dime Dime la verdad, por favor Porque yo creo que fue Emperatriz La que se robó el reloj de Don Justo ¿Y por qué, carambas, la proteges, perfecta? Suéltame, Alejandro No te me haces No te voy a soltar hasta que estemos muy lejos de aquí No, suéltame Ven, ven, cuidado Suéltame, cuidado Ven, al cielo, mi amor, al cielo No, suéñame un angelito para ir Eres mi angelito, eres mi angelito Ven, cuidado Suéltame Te volviste loco Loquísimo, loco de amor por ti ¿De qué se trata esto? Ya vas a ver No entiendo de qué se trata, Alejandro Estoy aquí en contra de mi voluntad ¿A dónde me llevas? No te voy a decir Ya te dije que es una sorpresa No me gustan las sorpresas Como tampoco me gustó la forma que... Que me sacaste de la casa Como si yo fuera un no sé qué Pues no había otra forma, mi amor No, no tengo ropa No te preocupes por eso No te preocupes por la ropa Lo tengo todo solucionado Sí Ya, tranquila Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser... A sus órdenes, señor ¿A dónde quiere que lo lleve? No, no, a ningún lado Pero usted me dijo que me presentara hoy aquí Sí, sí Sé perfectamente lo que te dije Ven, toma Si yo te necesito, te marco No te me alejes mucho, ¿eh? ¿Es para mí? Sí Mira, Elena Yo lo que quiero es hacer las cosas bien ¿Vale? Llámame anticuado Pero lo que quiero es hablar con tu abuelo Para poder tener su permiso de visitarte Híjole, es que... Mi abuelo es una persona muy estricta Con decirte que no sabe que estoy estudiando actuación ¿Cómo? ¿Y por qué no, si no tiene nada de malo? No, no tiene nada de malo Pero su sueño siempre fue que yo estudiara administración de empresas Para algún día hacerme cargo del consorcio O sea, que estudiaste otra cosa y no se lo hiciste Exactamente Es que tan solo de pensar cómo se va a poner cuando se entere Que dejé la universidad para meterme de lleno a la actuación Te lo juro, se me pone la piel chinita No, pero si lo que hiciste fue muy valiente Defendiste tus sueños Pero... Pero yo creo que le tienes que decir la verdad No No, 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 no Es que me va a matar En serio, me mata y... Ya, Elena No, 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 es que yo no quiero que tú te pongas triste Y si yo me muero porque él me mata Tú te vas a poner muy triste Y no, no, creo que sea muy bien Sí, Elena Pero no es bueno andar con mentiras Y yo tampoco quiero tener contigo unas relaciones escondidas ¿Me entiendes? O sea, yo quiero hablar con tu abuelo para decirle que... Que me interesa mucho Que quiero tener una relación... Seria Definitiva contigo Definitiva así como para siempre Claro Para siempre Agustina No nos hagamos Yo me robé ese reloj Porque necesito el dinero Todavía debo esta casa Y necesito pagarla Y... Yo sé que no debía hacerlo Pero lo hice ¿Quieres un cafecito? No, no, muchas gracias, perfecta Lo que quiero decirte es que yo vine porque te quiero ayudar Si tú dices la verdad de lo que pasó Puedes regresar a tu trabajo Y vas a poder seguir pagando de una manera honesta tu casa Yo te conozco muy poco, perfecta Pero sé muy bien que no eres una ladrona Agustina ¿Qué más quieres que te diga? Dije la verdad No, la verdad Es que tú estás encubriendo a Emperatriz Yo no entiendo por qué Pero lo voy a averiguar No, no No hay nada que averiguar ¡Qué finta! Por favor Tú y yo somos mujeres muy difíciles de engañar Sabemos reconocer el peligro Y Emperatriz, jurado, es una mujer muy peligrosa Y yo voy a saber la verdad No voy a descansar hasta que los demás también la sentan Nos vemos Agustina Bueno, gracias, gracias por venir y decírmelo Gracias Buenas tardes Ay, Emperatriz, Emperatriz En las que me metes Es que me he dado cuenta que he sido un estúpido He sido un estúpido por no darme Por no haber visto como tú me amabas Por Dios Mira, entiendo que tú me quieres sacar de tu vida Tienes todo el derecho Pero yo creo que nos tenemos que dar una oportunidad, mi amor La vida nos dio una oportunidad Y si tú me la das Yo te prometo que te voy a demostrar Que ahora nada ni nadie nos va a separar nunca Te lo juro por lo más sagrado Te lo juro por mi vida Mi amor, ahora mi vida está en tus manos ¿Alguna vez han sentido miedo de perder a la persona? Que aman Por temor a lo que piense tu familia Elena Ahí está Hola Hola Oye, no tengo mucho tiempo, pero a ver, cuéntame Es que mira, quería pedirte un consejo Ajá Lo que pasa es que... Gonzalo me pidió que fuera su novia Le dije que sí Ay, es una muy buena noticia Ya sé Pero hay un pequeño problemita Digo, no es nada importante, pero no sé cómo solucionarlo Resulta que él quiere hablar con el abuelo para pedirle su consentimiento Ay, pues qué decente, ¿no? Habla muy bien de él Lástima que no sepa la clase de bestia con la que se está enfrentando Ya, Esther, no le digas así al abuelo Bueno, ya ¿Qué hago? Es que no entiendo cuál es el problema Mira, el problema es que... Es que yo todavía no le digo al abuelo que me salí de la universidad Para meterme de lleno a tomar clases de actuación ¿Es en serio? Ay, Elena ¿Qué haces? Pues yo creo que te tienes que quitar el miedo Y tienes que enfrentarlo, ¿así? Pero... No, es que... Elenita, tú no puedes estar viviendo con mentiras Tú no puedes vivir así nada más por darle gusto al abuelo Sí puedo No, no puedes No puedes ¿Qué te metes? Sí, Lucy Licenciado, me están preguntando si tarda para la junta que tiene programada ahora Sí, mira, voy a estar fuera de la ciudad Así que dile, por favor, a Manuel, que se encargue Una cosa más, sí No estoy en la ciudad, así que, por favor, no me pases llamadas Sí, licenciado En este momento tengo asuntos más importantes que resolver Adiós Adiós Mi amor, ahora tú eres un asunto más importante Ven Entendido, señor ¿Y a qué hora regresa? No lo sé, quiero hablar con Alejandro Tengo algunos asuntos que aclarar con él Perfecto, que le vaya bien Señor Perdón, usted debe ser el señor de la casa Sí, así es, en efecto Pero ¿quién es usted? ¿Quién lo dejó entrar? Yo soy Roberto López Soy el marido de la señora que trabajaba aquí Bueno, esa mujer ya no trabaja aquí Así que no tengo nada que aclarar o hablar con usted Pero yo sí ¿Pero cómo se atreve? ¿Desde cuánto la servidumbre falta al respeto y quiere hablar antes de que le digan algo? No, 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 con todo respeto, señor Yo quisiera que me aclarara una duda nada más Quiero saber por qué la despidieron Es todo ¿Sabe por qué la despedimos? No, por ratera, por eso Y ahora que ya sabe qué fue lo que pasó Váyase de mi casa No quiero rateros aquí Y que agradezca a su mujer que no la denuncie Porque eso era lo que se merecía Que la mandara a la cárcel por ratera Gracias Con permiso Ay, hija A veces no sé si odiarte Tenerte lástima, compasión O simplemente entenderte Lo que sí sé es que no puedo permitir que te sigan haciendo daño Estás rodeada de gente que te quiere dañar Ese justo del real te está haciendo daño Y eso me duele Me angustia Ese hombre, si se lo propone, puede desaparecerte Ay, hija mía Lucy Hola, oye ¿Sabes dónde está Alejandro? Es que no me contesta su celular ¿Cómo? ¿No está en la ciudad? Bueno, ¿y cuándo regresa? Ok, gracias ¿Qué? Pues nada, que no está en la ciudad Y no sabe cuándo regresa Seguramente salió a una junta de trabajo Ay, no, claro que no, es de trabajo Más bien ha de estar con esta señora Ay, este... Ay, claro que sí ¿Cómo que Alejandro se fue? Como lo oye, don Justo Se fue porque... Porque tenía una cita de amor ¿Pero qué concilería es esa? ¿De dónde sacas semejante tontería? Bueno, es que... Yo me enteré porque me pidió Que me encargara de los pendientes ¿Verdad? A ese grado lleva su cinismo ¿Pero con quién puede estar? ¿Con quién más va a estar? No, no, con Emperatriz No No, yo no creo que Alejandro esté tan loco Como para irse con esa mujer Ya sabe lo que pienso de esa relación Usted puede ver perfectamente Que a Alejandro no le importa Ni lo que piense usted Ni lo que piense yo Ni lo que piense nadie Hay momentos en que los amantes Siempre se descaran ¿No les importa que... Que la gente se entere de sus amoríos? Pues lo siento por Alejandro Pero si es verdad que está con Emperatriz Yo voy a acabar con esa relación Bienvenida al paraíso Sí que lo es Mi amor En este momento tú eres lo más importante para mí Eres la razón de mi vida Eres el motor de mi vida Te amo Yo también te amo No lo puedo creer Me haces la mujer más feliz sobre la tierra No lo puedo Mi amor Mi pensión es una belleza Esto es un sueño El que lo quiero despertar Yo quiero que este momento sea eterno Que tuve para siempre Quiero que tú y yo estemos juntos El resto de nuestras vidas Mi niña Hola ¿Cómo estás? ¿Y Alejandro? Eh... ¿Por qué tienes esa cara? Bueno, es que el joven habló con esa mujer La Emperatriz jurado Entonces si están juntos ¿Y a dónde se fueron? Ay, ¿me puedes decir, Lola? Dime la verdad Pues mira Yo creo que no nada más salieron por esta noche Sino Que van a estar varios días Porque yo vi al joven Alejandro a hacer su maleta Y perdóname que te diga esto, mi niña No, está bien Ay, Lola Es que Yo siento que Ay, como te digo Que este amor Me duele tanto Que parece una enfermedad No, mi niña Tu amor es muy bello Yo que hubiera dado Porque ustedes estuvieran juntos Ay, pero el joven es bien terco Está como embrujado Como entoloachado No sé Buenas noches Salud Por el amor Por el amor Por ti Por nosotros Por el inmenso placer De poder estar finalmente contigo Por el único hombre Que realmente he amado en mi vida Mi amor El amor que yo siento por ti Es para siempre Te voy a amar Por el resto de mi vida Yo también Yo también Yo también Ante Toma mi alma Entre tus brazos Levanta mis velazos Te voy a parar Siempre tus besos Por todo mi cuerpo Y vuelve Tal viento Que cumpla mis sueños Por lo que veo Vine en un mal momento Sí Sí, de hecho sí Y no está Alejandro Pero bueno Yo voy a aprovechar Para advertirte Que las investigaciones Están cada día Más cerca de la verdad No me intimidas Pues deberías Porque la muerte De tu esposa Es un secreto Que yo voy a revelar Ten mucho cuidado Y tú también Te dije que no pasaras Los límites, Esther Y ya los pasaste ¿En dónde está Alejandro? Salió por unos días, señor Con emperatriz jurado Donde nadie puede ver Yo encuentro el camino Y al destino arrebaté Todo lo que es mío Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser Algo más que un lugar Tan vacío Cariño mío Toma mi alma Entre tus brazos Levanta mis velazos Debo grabar Siempre tus besos Por todo mi cuerpo Y vuelve también Porque cumpla mis sueños Necesito una coma Señor, dígame ¿En qué le puedo ayudar? Te voy en el lobby En cinco minutos Necesito que me lleves A un lugar ¿Sí? A sus órdenes, señor No te muevas No te muevas No te muevas ¡No, por favor! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbela! ¡Súbete! ¡Vámonos! Ahora sí Despídate del mundo ¿Cómo te disfruto, Emperatriz? Mi Emperatriz He sido un imbécil Años perdidos Años queriendo encontrar el amor en otras personas Sin darme cuenta de que mi hijo, Amor Estaba tan cerca Eras tú Eres tú Y seguirás siendo tú, mi amor ¿Quieres jugar? Vamos a jugar ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? Ah... ¿Por qué? Ay, qué manera tan estúpida de perderte, Manuel. ¡Qué sonza, gata! Mira que a estas alturas del campeonato dejar pasar el amor, el verdadero amor. No, pues sí. Y en verdad, en verdad, patrón, ¿no crees que haya ya ninguna solución para realizar el conflicto este que trae con esta señora que lo trae y cacheteando las banquetas? Ah. ¿No? No, 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 no. Oiga, patrón. Ey. Pues si ya no tiene solución, pues entonces ¿por qué atormentarse por algo que ya no tiene solución? No, no. Yo creo que esa mujer... creo que hasta llegué a amarla. me ha traído mi confianza, mi cariño, mi... y luego va y me traiciona. La verdad más miserable. Las traiciones sí son muy fuertes. No. Yo traicioné a mi mujer y... todavía no me ha podido perdonar. Pues igual yo no puedo perdonar. No, nada más me mintió. Me usó. Para... para vengarse de mi exesposa. Eso era lo que quería, nada más. Vengarse. Usarme. No, pues eso sí está... Salud. ¿Verdad? Sí. Salud. Te amo. Yo también te amo. ¿Qué te parece? Qué bonito te quedó. Todo esto es tan maravilloso que... parece una fantasía. Pero no lo es. Así que mejor te vas acostumbrando, mi amor. Porque todo esto es real. ¿No pareces el mismo hombre que me dijo? Ey, 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 ey. No. Yo no soy ese hombre. Yo soy el hombre que te ama. El hombre que te adora. El hombre que apuesta todo, absolutamente todo, por este amor. ¿Estás consciente de lo que acabas de decir? Todo significa... completamente todo. Y yo quiero completamente todo contigo. Mi amor, quiero que seas mi esposa. Quiero que seas la madre de mis hijos. Lo siento, señora jurada. Pero ayer en la noche perdió a su bebé. ¿Qué pasa? ¿Acaso no quieres tener hijitos conmigo? No, no es eso. Contigo yo me atrevo a todo. Pero no creo que vaya a ser tan fácil. Mi amor, los sueños son fáciles cuando ponemos el corazón en ellos. Y tú, tú eres mi sueño, emperatriz. Estar así contigo es mi gran sueño. ¿Por qué estás tan callado, amor? ¿Qué te pasa? Yo también tengo mis secretos. ¿También tienes tus secretos? Sí, sí. Como tú. ¿Como yo? ¿Qué secretos, ni que ocho cuartos? Entonces, dime. ¿Por qué saliste tan pronto de la mansión donde trabajabas? Estoy seguro que no fue por ladrón. A ver. ¿De dónde sacas eso? Averiguando. Fui a la agencia. Dije que era una emergencia y me dieron la dirección. Roberto, ¿no tenías ningún derecho? El derecho de ser tu pareja. Me presenté y ¿qué crees? Hablé con el mismísimo doido. Y me dijo sin pelos en la lengua que te corrió por ladrona. Ah. Sí. Vengo a aclarar todo lo que pasó contigo. Perfecta. Ahora mismo. ¿Qué va a hacer? Dime, ¿qué me van a hacer? ¿Qué te mandó a hacer tu maldito patrocusto del real? ¿Qué hace un señor como usted en estos rumbos? ¿Quién le dijo dónde vivo? Fue Agustina, ¿verdad? ¿Puedo pasar? ¿Desde cuándo los jefes van a casa de las empleadas? Roberto, mejor... ¿Y ahora le vas a besar los zapatos al hombre que te corrió diciendo que eres una ladrona? Por favor, Roberto. ¿Podemos hablar, Azona? Sí, sí, sí. Por favor, Roberto, yo me encargo. Gracias. Tú y yo vamos a aclarar muchas cosas perfectas. Este lugar me trae tanta paz. Es como si todo el mundo desapareciera. Por eso quería que este fue el primer lugar en visitar. Porque quiero jurarte, espérate, frente a Dios. Que tú eres la única mujer en mi vida. Y que lucharé por ti. Yo, la verdad, no tengo mucho más que decir. Siento mucho lo que pasó. Yo no quiero tener más problemas, señor. Agustina me habló y yo creo en ella. Es una mujer en la que confía. Y ella confía en ti. Eso es lo que más me inquieta. Que ni Agustina ni yo creemos en la versión que nos estás dando. Pues no tengo otra. Pues no te la creo. Quiero que me digas qué relación tienes con emperatriz jurado. Eso es lo que realmente me inquieta. Ya le dije que ninguna. Ninguna. Bueno. ¿Todavía me vas a negar la relación que tienes con emperatriz jurado? ¿Qué tienes que ver con esta mujer? Quiero la verdad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.